... Ella se enteró de que hay jabones en polvo que andan por ahí buscando la máxima blancura. Y bueno, los está esperando. ¿Vendrán? No, qué bueno venir. Ah, sí. Blancura imposible de superar. Cuando estás cerca, vos protegés y cuidás muy bien a tus chicos. Pero es suficiente. No se puede prever todo en la vida de tu familia. A veces hace falta ayudar a reforzar sus defensas. Nuevo Big Vital. Un producto que combina vitamina C y zinc. Un mineral esencial que, según las últimas investigaciones, contribuye a fortalecer las defensas del organismo. Cada caramelo ayuda a cubrir las necesidades diarias de tu cuerpo. Nuevo Big Vital. Tu ayuda para fortalecer las defensas naturales del cuerpo. La Ontad ¡Apaz! ¡Ah! Bueno, de vuelta con ustedes para seguir mostrándoles cómo pueden entonar. De lunes a viernes en las mañanas. Nuestras perspectivas, un talk show con polémica y diferentes puntos de vista. Consulta a su médico. Respuestas profesionales a sus preguntas de salud. Causa común. María Laura Santillán nos trae los casos más humanos. Cinema Paraíso. Actores, títulos, films de todos los tiempos. De lunes a viernes, pase las mañanas con Jams Televisión. Lo prepara todo en un abrir y cerrar de ojos. La parrilla de verdura, el pescado, el sal. Cocina como para chuparse los dedos. Con el sabor de sus platos, el amor entra por la cocina. Gracias. Porque el chef Alfredo cocina en un dos por tres. Los lunes al mediodía a las doce horas en México y Argentina, una en Puerto Rico. Si no anotaste su receta, búscala en la intendencia. ¿Cómo le va, don? Miren esta vez hasta dónde nos trajo Ala para demostrar su blancura. ¿Me permite el mal de leche, por favor? ¿Cómo no sé? Muchas gracias. A ver, Graciela, ¿qué nos trajiste? Te traje una remera blanca de mi hijo, que obviamente la ve con alas. Bueno, vamos a ver. A la una, a las dos y a las tres. ¿Y qué te parece? Y la remera está tan blanca como la leche. Tal como lo pensábamos. Otros jabones nos usan para compararse. Pero Ala es tan superior que te lo demuestra poniéndose al lado de las cosas más blancas que existen. Tiene otro sabor a su vida, con yerba marolio. ¿Qué le pusiste? Tomate batido zika es como un puré, pero mucho más rico. Y no se siente ácido. Hasta lo podés usar directamente sin agregarle nada. Batido zika, te ahorra trabajo. Y deja que vos le des el sabor final a tus comidas. Él se siente fuerte. Él se siente saludable y con energía. Su pelaje se ve brillante. Él se alimenta con Eucanuba. Eucanuba está formulado científicamente para mantener a su perro en óptimas condiciones. Eucanuba. Lo mejor que puede hacer por su perro. Disponible solo en Veterinarias y Pet Shops. Ya salió la nueva revista de Encuentro Creativo. Las mejores técnicas aplicadas en las más increíbles obras de arte que sorprenden por su calidad y belleza. Explicaciones con moldes y paso a paso fotográfico para obtener los mejores resultados. Ya está en su kiosco a solo 3,90. Búsquela, se agota. GEMS. 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 Hola, ¿cómo les va? Empezamos un nuevo ciclo de tijeras y pinceles. Cada uno tiene su propia forma de planchar la ropa. No importa cuál sea la tuya Probá el nuevo Comfort Plancha Fácil Sus agentes hidratantes reducen las arrugas Haciendo el planchado mucho más fácil Inclusive en telas imposibles como el algodón Nuevo Comfort Plancha Fácil Menos arrugas, menos planchado Fabián Yo no soy Fabián, yo soy el Electro El héroe intergaláctico Mira, también es bueno para chicos intergalácticos Jarabe Vic alivia la tos rápidamente Porque forma una capa protectora que alivia la garganta Y además, contiene un eficaz espectorante para expulsar las flemas Haciéndote sentir mejor por más tiempo Jarabe Vic, el alivio efectivo para la tos Mamá, no le dices a él, ¿eh? Nuevo Lux Líquido Fórmula con pH neutro Mantiene la humedad natural de la piel Nunca imaginé mi piel así Lux Líquido Lux Líquido Una nueva sensación Les voy a mostrar cómo es el último paso y mucho más programa Hasta luego Society of Decorative Painters y Chapters de Argentina Invitan a la Convención Internacional de Artistas Decorativos Del 14 al 18 de junio En el Geraton Libertador Hotel de Buenos Aires Informes al 4552-2959 Y al 4432-3512 Magpass, la mejor distribuidora de máquinas de tejer y coser También, soporte técnico y cursos El Gin, Hoodox Barna y máquinas de tejer Pass Up Forman parte de la mejor opción Hobby Mundo Es la primera red global del hobby Hobby Mundo Es el sistema que ahora te permite poder realizar Placenteras actividades manuales O generar una muy interesante manera de ganar dinero Y por qué no, si querés, hacer ambas cosas Tito, 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 me llamo Tito el Tiburón Hola, soy Tito el Tiburón Quiero que tengan un verano seguro y divertido Especialmente si van a pasar tiempo cerca del agua Si tienen 5 años o más, deberían aprender a nadar Amiguitos, díganselo a sus padres Y recuerden, aun si ya saben nadar, nunca naden solos Y asegúrense de que un adulto los esté vigilando Si quieren nadar y divertirse, sigan los consejos de Tito el Tiburón De lunes a viernes, nuevas opciones para tus comidas en Gems Televisión Cocina en un 2x3 con el singular Chef Alfredo Igual que la sazón de abuelita Dale candela y barro a la mejor comida mexicana Con sabor latino, sabes a tradición y a cultura nacional Tan rico y natural, tan simples y sanas como tan fáciles de hacer Grandes recetas de la cocina internacional Ahora en Gems Televisión A las 12 horas en México y Argentina, una en Puerto Rico Y acá estamos de nuevo La fabricación de goma eva, cartón microcorrugado y corcho Son sinónimos de corcholismo Todo este brillo ahora puede estar en tu pelo Con la nueva crema enjuague se da al ceramidas El pelo fuerte brilla más En Matamoscas y Mosquitos El Buda es toda una tradición ¡Qué joder! ¡Qué joder! Electrolux El mayor productor mundial de electrodomésticos Recomienda para sus lavarropas Skip Intelligent El número uno en performance Y no solo lo decimos nosotros ¿Llegaste temprano? Que no me siento bien Tengo dolor de cabeza, fiebre, esta gripe me va a liquidar Dame lo mejor que tengas y un tecito Tengo algo nuevo que tiene todo lo que necesitas Vic presenta Vitapirena La única bebida caliente que combina una efectiva fórmula medicinal Vitamina C, miel y limón Aliviando el dolor corporal, el dolor de cabeza y la fiebre gripal Todo eso con la calidez reconfortante de un tecito caliente ¿Y tu gripe? ¿Qué gripe? La receta más caliente contra los síntomas de la gripe Nuevo Impulsáis Convertí todo tu cuerpo en frescura Felicitamos a Diana Lisette Hernández de la ciudad de Ridley, California Ganadora del concurso Sea una estrella con James Televisión Le deseamos que se sienta como una verdadera estrella en su viaje a Miami Y que siga sintonizando James Televisión por Media One Realmente haya sido un mes muy especial para ustedes, para nosotros lo fue Y nos despedimos hasta la semana que viene Que la siga pasando bien James Televisión presenta Menú del día Con Pedro Subijana Premio Nacional de Gastronomía Al mejor cocinero en 1979 Premio Club de Gourmet Yo dejo a ustedes Gracias Con toda la magia y la fuerza del color de Brasil Acrylex Una pintura para cada idea Importa y distribuye a todo el país Artística BIMU Artística BIMU Artística BIMU Maymeri El arte y el color En oleos clásicos Exclusivos solo en Salagua Pigmentos y productos para restauración Pasteles Acuarelas Maymeri La línea que da vida a auténticas obras de arte Importa y distribuye a Artística BIMU Sociedad Anónima Nuevo Impulsáis Convertí todo tu cuerpo en frescura Llegaste temprano Que no me siento bien Tengo dolor de cabeza, fiebre, esta gripe me va a liquidar Dame lo mejor que tengas y un tecito Tengo algo nuevo que tiene todo lo que necesitas Pig presenta Vitapirena La única bebida caliente que combina una efectiva fórmula medicinal Vitamina C, miel y limón Aliviando el dolor corporal, el dolor de cabeza y la fiebre gripal Todo eso con la calidez reconfortante de un tecito caliente ¿Y tu gripe? ¿Qué gripe? La receta más caliente contra los síntomas de la gripe ¿Qué le pusiste? Tomate batido zika es como un puré Pero mucho más rico Y no se siente ácido Hasta lo podés usar directamente sin agregarle nada Batido zika, te ahorra trabajo Y deja que vos le des el sabor final a tus comidas Por fin estás a solas con él De pronto la naturaleza te arruina el momento Holways presenta su nueva mayasec acolchada Nueva Holways ultrafina La mejor protección que jamás hayas tenido Para que puedas ir a donde quieras o quedarte donde estás Nueva Holways ultrafina con mayasec acolchada Toda la confianza, ninguna evidencia En matamoscas y mosquitos El Buda es toda una tradición ¿Qué poder tiene el Buda? Cada uno tiene su propia forma de planchar la ropa No importa cuál sea la tuya Probá el nuevo Comfort Plancha Fácil Sus agentes hidratantes reducen las arrugas Haciendo el planchado mucho más fácil Inclusive en telas imposibles como el algodón Nuevo Comfort Plancha Fácil Menos arrugas, menos planchado Y se sigue sumando gente a Encuentro Creativo Y estamos con María Cuando el cartón micro corrugado, la goma eva, el corcho y el pegamento se transforman en arte Corcholinea lo hace posible Ya salió la nueva revista de Encuentro Creativo Las mejores técnicas aplicadas en las más increíbles obras de arte Que sorprenden por su calidad y belleza Explicaciones con moldes y paso a paso fotográfico Para obtener los mejores resultados Ya está en su kiosco a solo 3.90 Búsquenla, se agota ¡Gracias! 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 Y estamos en un nuevo blog Muchísimas gracias entonces para ellos Gracias por tu trabajo que estuvo magnífico Y nos vemos nosotros en el próximo blog en este programa de día domingo Gracias, chicos ¡Gracias! De lunes a viernes pasa la tarde junto a James Televisión Primero, la lucha de tres mujeres por cambiar su destino y volver a vivir Luego, la inocencia enfrentada a la pasión en María de los Ángeles Después, María Conchita Alonso nos trae la dosis perfecta de valentía y amor en Alejandra Y para terminar, un talk show humano, polémico, controversial, causa común De lunes a viernes pasa la tarde junto a James Televisión Seguimos en este encuentro creativo de día domingo y en este caso con la semana ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y estamos en una emisión especial de día domingo de Encuentro Creativo Nos quedaron tantas cosas por contarles que nos encontramos en un día domingo también Y como estamos saliendo... Hobby Mundo es la primera red global del hobby Hobby Mundo es el sistema que ahora te permite poder realizar placenteras actividades manuales O generar una muy interesante manera de ganar dinero Y por qué no, si querés, hacer ambas cosas Cuando estás cerca, vos protegés y cuidas muy bien a tus chicos Pero es suficiente No se puede prever todo Nuevo Vic Vital Un producto que combina vitamina C y zinc Un mineral esencial Que contribuye a fortalecer las defensas naturales del organismo Vic Vital Tu ayuda para fortalecer las defensas naturales del cuerpo El Coloso La línea más completa de productos para limpieza del hogar Lavandina, detergente, suavizante para ropa El Coloso El poder de la limpieza y suavidad para su casa Pensar que salía conmigo Y él, mi amigo Me acuerdo cuando le dije... No, con Mara terminamos Si hasta le di consejo No le digas Marita Le encantan las rosas Ahora eso sí Nunca, pero nunca se te ocurra tocarle el pelo Lo odia Se da el control Con Simpiritione para la caspa Y vitamina E Para dejarte el pelo suave y brillante ¿En qué fallé Mara? ¿Por qué cambiaste tanto? Nuevo se da el control Dianzora Es una nube de hilados suaves para el bebé Alta fantasía para la noche Los mejores colores para los hombres Lo último para los chicos Toda la moda europea en las revistas Katia Dianzora 4771-1633 Ya salió la nueva revista de Encuentro Creativo Las mejores técnicas aplicadas En las más increíbles obras de arte Que sorprenden por su calidad y belleza Explicaciones con moldes Y paso a paso fotográfico Para obtener los mejores resultados Ya está en su kiosco A solos 3,90 Búsquela Se agota De lunes a viernes en las mañanas Nuestras perspectivas Un talk show con polémica Y diferentes puntos de vista Consulta a su médico Respuestas profesionales A sus preguntas de salud Causa común María Laura Santillán Nos trae los casos más humanos Cine Cantinflas El humor de un personaje único en el mundo De lunes a viernes Pase las mañanas con James Televisión En estos capítulos de Alejandra No se nació en decir lo que te quede claro Lo digo porque soy médico Y porque te estoy dando un consejo Un amor irreconciliable Te voy a decir que me voy a casar con él Una lucha sin límites Alejandro Alejandro no puedo vivir de ti Tendría que morir Para dejarlo de querer Alejandra De lunes a viernes A las 16 horas En México y Argentina 5 en Puerto Rico Casa García Parada Cursos de tapiz Bolillos Bordado tradicional Y con cintas Avenida 13679 Avellaneda Teléfono 4 201 7611 La fabricación de goma eva Cartón microcorrugado Y corcho Son sinónimos de corcho línea Fuerte Suave Así sos vos Así querés que sea tu pelo Nuevo Cero Unpantén Pro B Con ingredientes activos Que reestructuran Desde lo más profundo Y proteínas que lo suavizan No se enjuaga No te engrasa No te hace esperar Nuevo Cero Unpantén Pro B La suavidad de un pelo fuerte Liberá a tu piel De esa sensación desequedad Deja que viva la sensación única De suavidad y humectación Del nuevo Lux Cinco fantásticas sensaciones Lux Lo mejor para mi piel Pensaste cómo sería tu vida sin Ariel Sin Ariel No Tendría que desperdiciar mi energía En sacar las manchas difíciles de la ropa Sin esfuerzo Ariel lo hace todo Porque es el único que tiene El poder de los productos adicionales combinados Para dejar la ropa más limpia Que cualquier otro polvo Ariel Libera tu tiempo y tu mente Tranquila Ariel Limpieza superior para los tiempos que corren Casa González Casa González Nos proporciona la más alta calidad en máquinas de coser, tejer y bordar El mejor service y la academia de aprendizaje más actualizada También están en Casa González 4-983-9624-3045 Bienvenidos a Cocina en un 2x3 Yo soy el chef Alfredo Y me encuentro en mi restaurante Yacoza en Coral Gables Y hoy les voy a preparar 3 platos deliciosos Que son la brusqueta de tomate El pollo escaparielo Y el rigatoni de la nona Así que Acompáñenme a mi cocina Cuando estás cerca Vos proteges y cuidas muy bien a tus chicos Pero es suficiente No se puede prever todo en la vida de tu familia A veces hace falta ayudar a reforzar sus defensas Nuevo Vic Vital Un producto que combina vitamina C y zinc Un mineral esencial Que según las últimas investigaciones Contribuye a fortalecer las defensas del organismo Cada caramelo Ayuda a cubrir las necesidades diarias de tu cuerpo Nuevo Vic Vital Tu ayuda para fortalecer las defensas naturales del cuerpo Todos sabemos lo que hacen las burbujas Pero ¿quién se recibe? Son juguetonas Hacen coquillitas Te empiezan a golpear, a golpear Y ¡up! ¡epa! Después te aflojan Te aflojan el moño Te aflojan las manos Las piernas, la lengua Y te soltan Mira cómo bailo Bien sueltito queda Bueno, lo mismo que hacen las burbujas con nosotros Hace el nuevo polvo efervescente Skip con las manchas Incluso con las secas Que son las más difíciles Sus burbujas penetran en los tejidos Golpean las manchas Las aflojan Y finalmente las sueltan El nuevo polvo efervescente Skip Te libera de las manchas Vos contenta Y tu ropa también A mí Me encanta variar Sobre todo con mi pelo El lunes uso un shampoo que me quite la caspa El martes uso este Para que me quede más suave Para tener un pelo bárbaro y sin caspa Solo necesitas un shampoo Head & Shoulders Todos los días Acaba con la caspa sin maltratar tu pelo Probalo 7 días seguidos Y después vos tampoco vas a querer cambiar de shampoo Y aquí estamos en mi cocina Empezamos con el pan francés La bruschetta El pomodoro Lo cortamos de esta forma En rodajas Vean que fácil Cuando tenga uno Y aquí estamos en mi cocina Y aquí estamos en mi cocina